frente a sus partidos, incluso frente al interés del PSOE y frente al interés del Partido Popular, Sánchez y Rajoy están haciendo prevalecer sus intereses personales. Así es. Así es que en ese lado de la mesa se parte de un apriorismo falso, que a todos ellos les interesa España, y que todo lo hacen por el bien de España, y que buscan el bien de España. Bueno, pues ese apriorismo, que queda muy bien en los grandes discursos políticos, sustituyen España por esa cosa ridícula de país, por el bien del país, voy a trabajar por mi país, en vez de por España. Eso no les importa nada, no les importa un ardite. Lo que les importa es su estatus quo personal e institucional dentro del partido. Nada más, nada más. Antes se hacía referencia a las filtraciones que se hicieron públicas del Comité Federal. Cómo se desgarraban las vestiduras, cómo decían entre ellos que qué barbaridad, que un gobierno con Podemos era el patíbulo del PSOE, que a mí en Extremadura, si pactamos con los separatistas, me van a matar. Bueno, mañana, cuando Pedro Sánchez, investido con el Arminio Real, toque la corneta en Ferraz, todos esos, todos esos, en primer tiempo de saludo y firmes. ¿Y qué va a haber de lo mío, Pedro? Acuérdate de mí, Pedro, cuando estés en los reinos de la Moncloa. No te olvides que yo en el Comité Federal te apoyé. Lo que ha publicado la SER es una putadita. Porque como hoy cualquiera con un móvil te graba en audio y en vídeo, bueno, pues, vamos a ver si localizamos al que ha filtrado la información. Tocará la corneta y todos firmes. Porque lo que les interesa es no perder el poder. Porque el poder es su fuente de vida. Es su huerta. Ninguno de ellos tiene posibilidad de llevar la misma vida, el mismo nivel de vida en la empresa privada. Ni uno solo de ellos. Empezando por Pedro Sánchez, cuyo expediente laboral está inmaculado. Inmaculado. A ni uno solo de ellos le ha sonado el despertador a las cinco y media de la mañana, como me suena a mí todos los días de la semana, para levantarse a trabajar. Van a los comités del partido, diez y media, once de la mañana. Están de cháchara. Están peloteando con la política, pero no le dan un palo al agua a ninguno. Y el que menos, el que menos son cinco mil euros al mes. Y eso es lo que van a perder. Eso es lo que van a perder. Su pan de cada día. España les importa una mierda. Pactarán con quien sea para seguir cobrando como mínimo cinco mil euros al mes. Todos. Y en el PP exactamente igual. En el PP exactamente igual. Porque si es cierto que hay carreras profesionales, digamos, más lustrosas, no más brillantes, pero sí más lustrosas, están desentrenados. Están desentrenados. Han perdido hueco en esa cosa tan ágil que es el mercado libre de la empresa privada. Están desentrenados. Y solo tienen hueco pues como Esperanza Aguirre, la gran liberal. La gran liberal que lleva toda su vida abominando del Estado, pero viviendo del Estado. Y cuando se queda sin trabajo políticamente la contratan por eso, para que llame por teléfono a los contactos. Bueno, Esperanza Aguirre esta mañana en el programa de Ana Rosa ha planteado una solución imaginativa. Bueno, más que plantearla, la verdad es que se la han sacado casi en la entrevista con pinzas cuando ha acabado reconociendo que por qué no un gran gobierno de coalición presidió por una figura que pudiera recabar muchos apoyos como por ejemplo Felipe González. Luego, no hay que olvidar que su majestad el rey tiene la posibilidad de nombrar a alguien que no sea diputado y que todos los partidos acepten que es que no tiene por qué no hay